Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de más de Hollow Knight. Lo habíamos dejado aquí, que este tío nos había reventado la cara, pero literal, nos había reventado porque no teníamos la concentración. He ido a un banco, me la he puesto, me he quitado un poco de alcance, que ya es un poco irrelevante, y me he puesto concentración rápida para poder curarme, porque era imposible poder curarte con los fantasmas, tío. Los fantasmas te hacían la puta vida imposible. El problema del boss es que es muy rápido y a veces es muy difícil saber qué va a ser, porque estás pendiente de que no te pegue el fantasma, ¿sabes? Entonces te vuelves un lío. Pero bueno, a ver si me acuerdo de cómo combatir a este tío, porque llevo dos días sin jugar a Hollow Knight. Porque llevo viciado a Darkest Dungeon, que no tenéis ni idea. Sí, en serio. Joder, tío. Ah, mierda. Ah, mierda. Me cago en la puta. Espérate, me voy a curarme. Y me da este. ¡Qué paliza le estoy metiendo! Es verdad. A ver, ¿me curo? Joder, con los fantas... Son... Lo peor son los fantasmas, tío. De verdad, son lo puto peor. ¡Colega! ¡Colega! No, me cago en... ¡Dios! Pero, ¿cuánta vida le queda? Pero, ¿cuánta vida tiene este tío? Es infernal. Oye, ¿cuánta vida tiene? No puede ser. Lo estaba haciendo perfecto, tío. ¡Ay! Fuck. Ahora estoy con una vida menos. ¡Qué bien! ¡Ah, joder! No, pero... Ese salto me cuesta un montón esquivarlo, tío. El salto largo. ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! Porque voy a por él. Porque voy a por él. ¡Suscríbete! 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 Qué honorable Joder, todo lo que me ha dado Me ha dado 400 Coño, no es para menos Este tío era... Este tío... No, o sea, no era para hacerlo ahora Este tío definitivamente no era para combatirlo ahora, eh Demencial la debida que tenía Bueno, me dé puta madre Es que era imposible O sea, ¿era imposible? Por los ads, macho Por los fantasmas de los cojones Estos mierdas Él por sí mismo no era gran cosa, la verdad Te aprendías los patrones y ya está Quita coña, pesado Eh, un machanquillo Ah, qué, espérate Lo he hecho mal A ver, coleguita Vale, maravilloso Pesadilla, qué asco Qué asco Qué asco he cogido Quita Quita A ver, ahora con el puzzle tranvía tenemos muchas opciones ¿De acuerdo? Podemos ir O a la colmena O podemos ir a ¿Dónde más se podía ir? ¿Dónde más se podía ir? Quiero ir a la cumbre de cristal para ir a los límites del reino Porque por allí conseguías el símbolo del rey Y con el símbolo del rey Puedo conseguir otra habilidad que necesito Así que mejor voy a ir para arriba Madre de la santísima virgen trinidad De su normal ese Lo que me ha costado También es que me he empeñado con combatirle ahora ¿Sabes? Y lo joder, acabo de pasarlo muy mal ¿Esto era el castillo blanco? Tierras de palacio Sí, aquí creo que se ha llegado al castillo blanco, ¿no? ¡Hostia! ¿Voy aquí? Había un boss Estación oculta ¿What? Esto no me suena para nada, ¿eh? Estación oculta Una máquina oculta un ciervo Esta estación estaba antes ¿O es de un DLC? Porque no me suena de nada, ¿eh? Pequenín, lo he encontrado El nido de ciervos Donde nací me crié Aún no he vuelto a ir Mi deber me obliga a viajar Solo a donde me llamen Pero si deseas verlo con tus propios ojos Podría llevarte allí Puede que no te quede nadie para recibirnos Pero el nido sigue siendo un espectáculo Digno de contemplar Dame la orden Y viajaremos hasta allí De inmediato Oh, pues mira Tenemos el nido de ciervos ¿Podríamos ir también? Voy a ir, voy a ir Que eso es una cosa sencillita Un cadáver con una coraza blanca A ver, voy a intentarlo Ah, no, esto era más adelante Esto creo que es el final, ¿eh? O un... Bueno, no el final exactamente Pero una zona bastante avanzada Creo que ese es el castillo blanco Si no me equivoco Que no es una zona fácil, precisamente Vamos a hacer el nido de ciervos de una vez Nos lo quitamos de encima Ese pase que llevas ¿No es para esa abominable máquina? ¿El tranvía? Espero que no estés pensando en subirte a ese grotesco artilugio La competencia, ¿no? Que te hacen competencia, amigo Va a los precios Como si una mera máquina pudiera tratar de hacer el trabajo Que nosotros los ciervos hacemos Ridículo Muy ridículo De vuelta a mi antiguo hogar Siento todo el peso de mi larga vida sobre mi espalda Pero lo llevo con orgullo Siempre que viajo Me acompañan los recuerdos de mi familia Y mi estirpe Trozo de vasija Mira, que hemos completado otra De puta madre No había mucho aquí La verdad Era una cosa bastante Cortilla Inspeccionar Un huevo roto Está vacío Que se hacía con eso ¿No tenía que hablar con él? ¿Puede ser? ¿Qué opinas de ventiguo hogar, pequeñín? Antiguamente estaba lleno de vida Ciervos iban y venían Intercambiando historias de los lugares En los que habían estado Y los pasajeros se habían conocido Desde hace mucho tiempo He creído que era el único que quedaba El último ciervo Pero habiendo pisado el nido de nuevo Hay algo en el aire Un olor O una sensación de calidez O quizás una presencia ¿Podría ser que otros ciervos Hayan escapado de los otros fines del mundo? Sí Me aferraré a esa esperanza A mi estirpe Aún ahí fuera Recorriendo lugares más allá De esas tierras Pero yo nunca podría abandonar Los ciervo caminos No mientras haya pasajeros Que los necesiten Se nota que aún tienes un trabajo Importante que hacer ¿No es así, pequeñín? Seré tu compañero Mientras mi viejo cuerpo Me lo permita Disfrutemos juntos De los antiguos ciervo caminos De este reino Un poco más Lo del huevo roto No recuerdo Para qué era exactamente Debe ser algo simbólico Como si representara De que Ha salido algo de ahí ¿Sabes? Como si todavía hay más ciervos Que no era el último Sino que ha nacido uno ¿Sabes? Estamos arriba de boca sucia Aprovechar y ir a las minas ¿Eh? ¿Coy? Creí que iba a seguir volando Tiene que llegar hasta las minas Bueno, voy a aprovechar Y hacer cositas aquí En boca sucia Y voy a ir al de las larvas Para que me den las recompensas ¿Qué tienes que me interese? Fragmento de vasija Thank you, amigo Voy a comprar también Estas mierdas Que cuanto más relicas tenía Más huecos me daba El NPC aquel ¿Tiene algo nuevo y celda? Ah, pues sí Marco, ahora te lo envío Oh, se está corrompiendo todo Cruz se ha infectado Sí ¡Hostia! Que palice me ha dado Se está infectando todo, tío Joder Está todo ya infectadísimo Dame dinero Suelta dinero Madre mía Me hago de oro ¿Ya? No sé Hallownest Ah, tengo que ir a Ciudad de las Lágrimas Sí Es verdad Hay que ir allá, ¿eh? Y ahora que cruces ¿Cómo se llamaste sitio antes? Cruces, no sé qué Ahora está como infectado Estoy cruzando un huevo, ¿eh? ¿Qué, está aquí arriba o qué? Joder Hay como más secretos, ¿vale? Ahora que está así Hay más secretos ¡Dios! Tío, estoy escuchando un huevo latir Bueno, pasando Voy a la Ciudad de las Lágrimas Que quiero mejorar mi arma Amiguita Y luego voy a tirar hacia Hacia las minas Porque tenemos que ir a los límites del reino, ¿vale? ¿Era la estación del rey? ¿Dónde estaba el almacén en esa ciudad? Esto es para ir por arriba Estación del rey Tío, se me está jodiendo el stick del... Del... De hecho, podría volver A donde están todos los bosses ¿What? Podría volver a donde he combatido todos los bosses O a algunos de ellos Y tienes versiones de ensueño, ¿vale? Como el que acabamos de matar al principio del vídeo Pero igual ahora todavía es un poco irrelevante hacerlo Eso es cuando vayamos a por el 100% Porque... Aquí Ahí va, espérate Porque si llegaba a los límites del reino, ¿no? ¿Esto era los límites del reino? Ahora la colmena Ah, límite del reino Es aquí, gente ¿Qué hay por aquí? Un momento Un momento Un momento Que quiero mejorar es mi arma primero, ¿eh? Joder, hay muchas cosas que hacer, tío A ver Eh... Ah, espérate ¿Y esto cómo se abre, tío? No me acuerdo ¿Por aquí? Ah, vale Creo que hay un secretillo aquí Que no he cogido Eh, espérate Ah, sí, sí, lo cogí Así que... Me sale como que no lo he explorado A ver ¿Ves? Sale arriba la cúpula Como que no lo he explorado Y yo creo que afecta Buenísima ¿Pero quieres? Pero, tío Antes lo hice la primera Ahora Ah, de paso, tío Voy a complicar la vida Por la chorrada Ciudad de las lágrimas Hijo puta ¿Por aquí no había una puerta cerrada? ¿Esto? No Aquí Marisa Marisa La cantante Su voz alivia cualquier carga Y trae la paz Para las mentes perturbadas Marisa Lo bueno Los buenos caminos secretos Qué bonita es la banda sonora Este lugar, eh Es que es maravillosa, tío Sube, sube Más agarezas Uy, amiguito Ahí va Uy, podrido Ey Cocinero Pogithorax Oink Estás escuálido Muy flacucho Creo que debe ser Creo que debe ser de esa manera Mírame Un insecto grande Jugoso Rechoncho Engrasado Y delicioso No cabe la menor duda De por qué Del por qué De mi popularidad Está esperando eones ¿Acaso no es casi La hora de la cena? Absórvelo Me encantan estos pequeños secretos Esto es nuevo, creo, eh Esto creo que fue una parte De un DLC Porque no lo recuerdo Para nada Este NPC No lo recuerdo Para nada, tío Baja Vamos a la Mira, hay un camino Por ahí a la izquierda Hacia arriba ¿Lo veis? Buah Hay muchas zonas Pues nada Vamos a terminar Este sitio Hombre, podía ir Hacia el observador Ya que estoy en Ciudad de Lágrimas Me mejoro el arma Y voy a ir a por el observador El soñador De arriba Casa de los placeres ¿Vos? Marisa Sentarse Marisa Bienvenido a mi escenario Pequeñín Soy Marisa Una cantante de renombre Aunque según el deplorable estado Este lugar Seguro que no le das crédito A mis palabras Las multitudes se han congregado Para escuchar mi voz Pero algo cambió La audiencia Otra hora embelezada Comenzó a marcharse Continué cantando Aunque mi voz se silenciaba Ante sus oídos Quizás te gustaría Oírme cantar Serías el primero En recibir ese privilegio En muchos años Nunca solo haces tú Es maravilloso Volver a cantar Con un público Puedo absorberla Con el aguijón Del onírico Pero Me da penita Tío Manantial Energía Uh Camino secreto Cuántos secretos hay en este juego Me cago en La puta Ey No Ah vale Tío Aquí no sé que había Porque los límites Del reino Pero bueno Seguramente es una entrada Un atajo Desde la derecha Por supuesto Tierras de reposo Ey Tengo que ir a las tierras de reposo Un momento Luego sigo abajo En la ciudad de las lagrimas Es que siempre hay algo que hacer Tío Siempre hay algo que hacer Ah Con el ascensor Luego vuelvo ¿Vale? A la ciudad de las lagrimas Pero antes quiero cambiar Todos los Las esencias oníricas Que tengo Eh ¿Por dónde era? Por aquí ¿Por qué? Que tengo mil y pico, ¿sabes? Creo que te daba Te daba hechizos Y te daba cosas, no sé, te daba cosas importantes Creo Eh, ¿qué es esto? Ah, por un momento pensé que se podía ir por ahí ¿Qué pasa, amiguita? Deja que le eche un vistazo Soy el último miembro vivo de mi tribu Así que no tengo que sentirme mal por romper un tabú Como muestra mi confianza en ti, abriré el portón Hombre, gracias Todo está abierto y puedes entrar al claro que hay tras él Escucha bien y oirás las voces de insectos Que nos dejaron hace mucho tiempo Otro mineral pálido Portador onírico Amuleto fugaz creado para quienes empuñan el aguijón onírico y reúnen esencia Permite al portador cargar el aguijón onírico más rápido Y reunir más alma al golpear los enemigos Ese es ello suyo, desesperado pero muy ingenioso Me pregunto cuánto tiempo pensaron que guardaría Pero no les tengo ningún desprecio Conforme pasa la historia me hago más inmune a sus repeticiones Toma tu regalo y sigue recolectando esencia Cuando tengas 900, vuelve Una vasija ¿Estás sorprendido de que este viejo rey no tenga tantos sueños escondidos? Sí, estás empezando a verlas Las conexiones entre nosotros y los sueños que dejamos atrás Como huellas en el polvo Ha llegado la hora de que aprendas cómo volver a visitar los lugares conectados a ti Agarra fuerte al aguijón onírico, portador E imagina un gran portal abriéndose ante ti Has dominado portal onírico Mantén Y Bueno, cuando tengas 1200 Bueno, pues no me quedan muchas, ¿eh? Para las 1200 Oye, ahora el portal Claro De la esperanza Uh Los bichos teclados están bajo mi vigilancia Trátalos con respeto y puedes quedarte Pero al santo quejón te enfrentarás a mí ¿Aquí no hay un secreto? Aquí Ídolo del rey Tuma Pues voy a tener que vender todos estos chismes Al de Ciudad de las Lágrimas Para poder comprar las dos mejoras del arma, ¿eh? No voy por ahí Garro Creo, gente Eh, si no recuerdo mal Creo que era un homenaje A los mecenas de Kickstarter, creo, ¿eh? Este lugar O sea, la gente que hizo posible Financiar el juego Era como una especie de homenaje a ellos Puede ser Que los 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 inmortalizaban en el videojuego A través de Pues eso Con un NPC Con sus nombres Creo que era eso Un detalle muy bonito Por parte de la compañía Corregidme si me estoy equivocando, ¿vale? Pero creo que era así Este lugar Esta Como este Esta tumba Todos los problemas de la vida Se pueden resolver con la fuerza Un mantra muy simple Y que desde siempre He seguido Si no fueras tan flacucho Te diría que siguieras mi ejemplo Creo que puedes absorberlos Con el aguijón anírico Pero Me da un poquito de pena, tío ¿Eh? Toma secreto De hecho Hay que hacerlo, ¿vale? Porque hay una cantidad Finita O limitada De esencias oníricas Para poder alcanzar Todas las mejoras Con la vidente Así que Absorberlos Hay que absorberlos Sí o sí Pero bueno Que no va a ver Ya lo haré en otro momento No me voy a pasar aquí Medio episodio Absorbiendo a estos tíos ¿Sabes? A ver una cosa Por si me he dejado algo No sabía Por eso volví por arriba Porque sabía que me estaba dejando el guay Ay, arriba A ver What? ¡Ahí va! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Eso no me lo esperaba para nada Estaba convencidísimo De que los podías absorber Vaya, para y se me ha metido Estaba intentando contraatacarle O sea, cuando el tío me Fuera por mí Dar un espadazo Chocar las espadas Y contrarrestar de algún modo ¿Sabes? Pero... ¿Qué va? ¡Dios! ¡Qué paliza me comió! Y ni siquiera he podido terminar Lo del árbol, macho Oye, espérate Un banquito, tío Vale a paliza Es que encima lo intenté con este Es el que me advirtió ¿Sabes? Es el que me advirtió A ver ¡Me cago en la leche! Otra vez Me piro Me piro Me piro Me piro Perdóname, perdóname Uh Dime qué devuelvo a hacer Vale, gracias Hostia, pues si tengo que hacer esto Con cada uno Acuastivámonos, eh Mierda Mierda, espérate ¿Me voy a volver a activar el árbol Y hacerlo todo, tío? No me digas Dime que no Joder A ver, no Quedan tres Disfruta tu tiempo Nuestro claro Te ofrecería un consejo Aunque para haber llegado hasta aquí Obviamente se te da bien Explorar nuestro mundo Y sus peligros Vale, ya está Tío, pues me he quedado a nada De los 1200, eh Me he quedado a nada Venga, vámonos ya Oh, no, espérate Que hay que volver caminando Que hay que ir a donde Marisa Ah, si hubiese absorbido a Marisa Posiblemente hubiese alcanzado Los 1200 Es que me da penita, tío Dios, vaya hostia Vaya hostiaso Me ha dado Eh, ¿dónde era? Ah, vale, sí Ya lo recuerdo Subiendo Que fresquito No, 1100 Ya no se escucha el canto Ni puedo sentarme delante de ella Ni nada Bueno Vámonos, chavales Hay que vender Toda la mierda que tenemos Y mejorar nuestra arma Y lo vamos a ir dejando Además Que ya el episodio es bastante larguito The secrets ¿Hay un secreto por aquí? Aquí arriba, sí Nunca miro por ahí arriba Para llegar a Creo que es para llegar al Al soñador, ¿vale? Pero antes de ir para allá Voy a mejorar mi arma Y toda la historia Y lo haremos en el siguiente episodio ¿Vale? Fuck Buscador de reliquias Oh, ¿qué haces bajo este chaparrón? Una fuente impresionante, ¿verdad? Aunque seguro que la Preciaríamos más Si no estuviéramos empapándonos Ese caballero de ahí Fue alguien muy importante La placa hace mención A su sacrificio Lo que le da un aire Ominoso Seguro que su destino Le dispensó un final terrible Aunque parece que consiguió Su objetivo en el proceso Aún tengo que encontrar La pista sobre lo que era Ese sacrificio En todas las reliquias que tengo Será mejor que regrese Préstame a la tienda Si me quedo demasiado tiempo aquí Me veré atrastrado A los canales reales Venga, sirve una visita si quieres Si tienes reliquias Quiero decir No me gusta mucho parlotear ¿Quién eres, misterioso caballero? ¿Por qué no se te menciona Más allá de tu fuente? Vale, toca vender todo Dios, ocho símbolos de Hallownest ¿Me vas a contar mi historia por cada uno? No Vale, maravilloso Voy a encontrar todos los sellos Todos los diarios Todos los símbolos del rey Todo, tío Este juego tiene una cantidad de cosas Qué delicia el videojuego Me cago en todo Si queréis aprovechar las rebajas de Steam Creo que están 10 euros El Hollow Knight O sea, es una compra Pero es que A ver, duele pagar tan poco Duele pagar tan poco Por este juego tan maravilloso Si lo miras de cerca Cada uno de ellos es ligeramente distinto Parece un infinísimos grabados Descifrarlos Es una tarea ardua y laboriosa Vale, estupendo Tenemos muchísima pasta Y creo que de sobra Para mejorar nuestra espada Ups Tenía que subir más Amiguito Forjaré el aguijón perfecto Dame el mineral y algo de geo Si Ah, ahora me pide dos trozos Me cago en la puta Ahí, se van estilizado Un arma con molduras de Halloween La hoja tiene un equilibrio exquisito Bueno, maravilloso El arma al menos la tenemos a nivel 2 Lo cual es bueno ¿Qué íbamos a hacer? Ah, verdad Ir a por el observador Pero antes de eso Me voy al banquito aquí arriba ¿Dónde era? Vale, para arriba Y aquí nos quedamos Chavales Eh, un episodio bastante larguito 43 minutos He perdido un poquito de tiempo Con la parte de los De las tumbas esas Pero Bueno, hay que verlo todo Hay que verlo todo en este videojuego Espero que os haya gustado En el siguiente episodio Haremos este observador de aquí ¿Vale? El que pone El que está ahí debajo De Ciudad de Lágrimas Y después nos iremos ¿Quieres abrir el mapa, niño? ¿Qué te pasa? Después nos iremos aquí arriba ¿Vale? A... Aquí Cumbre de cristal Iremos arriba del todo Ahí conectaremos No me acuerdo Con una zona Creo que nos lleva A los límites del reino Para poder conseguir Un símbolo Que nos abre un camino En la cuenca Y en la cuenca Conseguimos otra habilidad Que nos permite Llegar a más zonas En fin Un montón de cosas ¿Vale? Espero que os haya gustado Chicos Y nos vemos en el siguiente Hasta otra